Una noche más En nuestra soledad Adiós debo partir Dijiste nada más Hoy estás aquí Llorando frente a mí Sin nada que decir Jamás sabré la verdad ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso fue piedad, piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso te dio lástima? ¿Acaso fue piedad, piedad? ¿Acaso fue piedad, piedad? De nuevo no te vuelvo a ver, llevo esa tristeza en mí, siento que mi corazón ha dejado de latir. Pero nunca dejaré de quererte solo a mí, aunque no te vuelva a ver, siempre vivirás en mí. De nuevo no te vuelvo a ver, llevo esa tristeza en mí, siento que mi corazón ha dejado de latir. Pero nunca dejaré de quererte solo a mí, aunque no te vuelva a ver, siempre vivirás en mí. La 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 la, cuando en tus ojos vi, la dulzura que hay en ti. ¿Cuánto de tus ojos vi La pulsura que hay en ti? La pulsura que hay en ti Volverás Dije que había Nada tenía Y tú te fuiste en mí Háblame de lo que has encontrado En tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad ¿Cómo estás? Sin un amigo En tu largo caminar En tu largo caminar En tu largo caminar ¿Volverás? Seguro que hay en ti Cuéntame cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido No has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido No has conocido la felicidad Bésame Magdalena Soy un alma en pena que solo trata de buscar tu amor Cuando te acompaño vamos paseando Nos sentamos en aquel lugar que sabes tú Y después de hablarte de lo que te quiero Yo te pido un beso que tú no quieres lo que yo te dé Bésame Magdalena, nadie nos mirará Y si miran que sufran, que no te pueden besar Bésame Magdalena, dame tu corazón Soy un alma en pena que solo trata de buscar tu amor Te veré mañana como cada día Ojalá él sí me diga si podré vivir Porque ya no duermo de tanto que sueño Sabes que sincero soy No me des tormento por favor Bésame Magdalena, nadie nos mirará Y si miran que sufran, que no te pueden besar Bésame Magdalena, dame tu corazón Soy un alma en pena que solo trata de buscar tu amor Eh Magdalena, eh Magdalena, eh Magdalena Bésame Magdalena, nadie nos mirará Y si miran que sufran, que no te pueden besar Bésame Magdalena, dame tu corazón Soy un alma en pena que solo trata de buscar tu amor Bésame Magdalena, nadie nos mirará Y si miran que sufran, que no te pueden besar Carmen dicen que tú lloras Y es que alguna tarde no te voy a ver Cuentan que no te merezco ir Que en poco tiempo yo te olvidaré Sé que a veces olvidaste a ti Que no te quiero de verdad Piensa siempre que es mentira Que sin tu sonrisa yo no sé vivir Piensa siempre que la gente siente envidia De quien es feliz Carmen, Carmen, Carmen Te quiero y tú lo sabes Carmen, Carmen, Carmen Jamás podré olvidarte No hagas caso, por favor No hagas caso, que es mejor Carmen, sé que por las noches no puedes dormir Con ese temor Dime dónde puedo estar mejor que con tus besos y tu amor Sé que a veces oirás decir que no te quiero de verdad Piensa siempre que es mentira Piensa siempre que es mentira Que sin tu sonrisa yo no sé vivir Piensa siempre que la gente siente envidia De quien es feliz Carmen, Carmen, Carmen Te quiero y tú lo sabes Jamás podré olvidarte No hagas caso, por favor No hagas caso, que es mejor Carmen, Carmen, Carmen Te quiero y tú lo sabes Carmen, Carmen Te quiero y tú lo sabes Carmen, Carmen, Carmen Jamás podré olvidarte Carmen, Carmen, Carmen Te quiero y tú lo sabes Carmen, Carmen, Carmen Imagino una mañana Caminando junto a ti Yo te miro y me pregunto Lo que tú verás de mí Imagínatelo Imagínatelo Cómo lo imagino yo Imagínatelo Tú Cómo lo imagino yo Imagínate una tarde Cuando ya se oculta el sol Tu figura se refleja Y me envuelve en su color Imagínatelo Tú Cómo lo imagino yo Cómo lo imagino yo Cómo lo imagino yo Cómo lo imagino yo Imagínatelo Cómo lo imagino yo Imagínatelo Cómo lo imagino yo Cómo lo imagino yo Cómo lo imagino yo Cómo lo imagino yo El viento y tú, son la música, el atardecer y tú, son la música. La música, me acompaña solo cuando tú estás, la música, de tu cuerpo saldrá. Mi piel rozará, y así llenará, las noches de amor. La música, día y noche junto a ti sentiré, el sol y el mar, en mis sueños tendré. Y viajar poder, porque con tu ser, tengo música. En tus ojos claros, tengo música. En tu boca fresca, tengo música. La música, me acompaña solo cuando tú estás, la música, de tu cuerpo saldrá. Mi piel rozará, y así llenará, las noches de amor. La música, día y noche junto a ti sentiré. El sol y el mar, en mis sueños tendré, y viajar podré, porque con tu ser, tengo música. La música, la 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 El sol caía la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tú te quieres venir, qué distintas serán mis mañanas porque hacerte amor. Volé por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde que te di mi amor. Te quiero Te quiero Te quiero Por el mundo, oigan todos aquí estamos tú y yo, dame un beso, no hablemos, pensemos que dulce que soy. Era la tarde, la tarde, la tarde cuando el sol caía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde cuando fuiste mía, la tarde, la tarde, la tarde que te di mi amor. Era la tarde, la tarde cuando el sol caía La tarde, la tarde cuando fuiste mía Adiós mujer, para siempre adiós Me voy de aquí, todo se acabó Tu pensamiento y tu religión Son más fuertes que mi corazón Tus ojos negros, tu pelo al sol De cierta playa que nos unió No llores Laila, si he de partir Tal vez pronto te olvides de mí Ay, Laila, Laila, Laila No llores más Mañana vuelvo a mi país Tu imagen ya no será de mí Y allí en mi casa recordaré nuestro amor que volando se fue En la ciudad de Jerusalén hay un lugar que no olvidaré Aquella mesa, solos los dos y tus labios diciendo Adiós ¡Ay! 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 Todos los momentos que pasé junto a ti, han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras empezar, sé que tú quisieras empezar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Sería inútil, 평y. Sería inútil encer de lo mejor. Ay! No tu jeu, pues todavía. Estás en mí. Ay! Y si volviéramos a vernos, ah, 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 ah,… Tú lo hicieras Wario. Mi hijo es un señor tal hombre. Miles de momentos que pasé junto a ti, miles de alegrías que me hicieron tanto en mí, miles de recuerdos que me hicieron soñar, miles de nostalgias que en mi mente están. Música Pues todavía estás en mí, y si volviéramos a vernos, ya no sería como ayer. Música Todos los momentos que pasé junto a ti, han pasado a ser recuerdos de cuando fui feliz. Sé que tú quisieras intentar otra vez, pero ya no es el momento de volver. Música 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 Así comprende que este amor es para siempre Recordarás este momento siempre que llegue un invierno Pasará muy poco tiempo para que nos encontremos Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Y que me digas que sos feliz, pues solo soy, pues solo soy Abrázame fuerte amor, quiero sentir tu respiración Hoy ya no quiero volverme a llorar, pero necesito más que amarte una vez más Es necesario tener un amor, que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí, ya no vengo, ya no vivo Debes comprender, debes perdonar y regresar Regresar Soy sincero y joven quizás, para pedirte que mires atrás Yo solo quiero volverme a llorar, pero necesito más que amarte una vez más Es necesario tener un amor, que a cada instante te dé su calor Hoy ya no veo que vengas a mí, ya no vengo, ya no vivo Y así de seguir, ya no sé lo que quiero Sin tu amor, yo me muero Debes comprender, debes perdonarme y regresar Debes comprender, debes perdonarme y regresar Toda mi vida ha cambiado, desde que te conocí Paso las noches soñando, y espero el momento de estar junto a ti Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano, vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se abierta la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano, vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Hoy mi vida comienza a despertar Hoy se ha abierto la puerta Hoy te tengo a mi lado y soy feliz Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Vacaciones de verano para mí Caminando por la arena junto a ti Luces que iluminarán Caminos que a ti me acercarán Sueños que despertarán En mi alma amor y paz Quiero tenerte siempre a mi lado Junto lleno de amor viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven a ti a mí Ven a ti a mí Ven a ti a mí Luces que amanecerán Caminos que sin luz brillarán Sueños que transformarán Mi noche en claridad Mi noche en claridad Quiero tenerte siempre a mi lado Quiero tenerte siempre a mi lado Junto lleno de amor viviremos Lo empezaremos todo de nuevo Ven a ti a mí 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 Bravo Ven a ti a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Pero nadie se vuelve, escucha como toca al pasar Esa triste canción, con su armónica de amor Para ti, para mí, suena ya Gracias por ver el video Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se vuelve, escucha como toca al pasar Esa triste canción, con su armónica de amor Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se vuelve, escucha como toca al pasar Esa triste canción, con su armónica de amor Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si te acuerdas de mí, de nuestro amor De aquel tiempo feliz que nos unió De aquellas calles sin fina De aquellos besos junto al mar Ven, juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso Qué maravilloso ahí volver Solos ya de nuevo en el rincón de ayer Solos ya los dos con este sueño Llámame en el rincón de ayer Llámame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mí, de aquel lugar Llámame en el rincón de ayer De las horas que ya no volverán De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Cuando soñábamos tú y yo Ven, juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso ahí volver Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin No me regreso No me regreso No me regreso Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin ¡Suscríbete al canal! 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 Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los demonios Suena una guitarra cada día Siento yo en mi alma la alegría Escucha mi canción, nace del corazón Y quiero que comprendas, vida mía Te quiero y necesito tu calor Busco tu mirada cada día Tu dulce y amada, tu sonrisa Quienes que hay, no me hagas esperar No sé si te das cuenta que te quiero No sé si me comprendes de verdad Cada vez que me sonríes late mi corazón Quiero estar viviendo un sueño azul Llevo de ilusión No quisiera despertar y me enfrenta realidad No, 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 no No, no, no Oh mi amor Cada vez que me sonríes late mi corazón Creo estar viviendo un sueño azul Creo estar viviendo un sueño azul Llevo de ilusión No quisiera despertar y ver que es tu realidad No, 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 no No, no, no Oh mi amor Escucha mi canción Nace del corazón No sé si te das cuenta Que te quiero No sé si me comprendes de verdad No sé si me comprendes de verdad Es tu día feliz Hoy te vas a encontrar Con tu enamorado Ha llegado el momento El que mucho deseaste Y que tanto has llamado Es tu día feliz Es tu día feliz Todo el mundo en la casa Sin querer lo ha notado Has estado contenta Has estado contenta Hasta un beso Hasta un beso Hasta un beso le has dado Y al salir de la casa No ha quedado un vestido Que no te hayas probado Él vendrá Él vendrá Con la flor en la mano Es tu día feliz Es tu día feliz Hoy te vas a encontrar Hoy te vas a encontrar Hoy te vas a encontrar Con tu enamorado Ha llegado Ha llegado el momento Con tu enamorado Y tú lo esperas Con tu enamorado Con tu enamorado Con tu enamorado Es tu día feliz Es tu día feliz Olvida el pasado Olvida el pasado En Galicia un día yo escuché Una vieja historia en un café Era de una niña que del pueblo se escapó Anturina joven que voló Lloran al pensar dónde estará Más nadie la quiere ir a buscar Andurina la llamaron los que allí dejó Andurina es joven Volverá, ya lo verá Es un pajarillo sin plumar En un día gris se posará Su misterio ya no lo será El nombre Andurina ya jamás se lo dirá Pero mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Andurina, ¿dónde estás? Andurina, ¿dónde estás? Amor, amor Amor, amor Amor, amor Todos los días Hoy te doy la mitad de lo que soy Y tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Te encontré Te encontré Tan triste y sola Que te hablé Te dije broma Te tomé De la mano con calor Caminamos hacia el sol Y tu risa fue la mía Y después Te conté en todo Lo que fui Y de qué modo Hoy te doy La mitad de lo que soy Y tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Tendrás Amor, amor Siempre tendrás Amor, amor Yo te daré Amor, amor Todos los días Hoy te doy La mitad de lo que soy Y tú vas donde yo voy Y tú vas donde yo voy Juntos de cualquier manera Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Todos los días Amor, amor 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 No, mi amor, no lo hagas de ese modo, porque no es obligación, ni rutina, ni hace falta. Hazlo como la primera vez, como aquella linda tarde, que orgulloso fui tu dueño. No, mi amor, no me des explicaciones, solo quiero que me sientas como yo te siento en mí. Y te quedes para siempre así, escondida en mi pecho, recogida en un sollozo. No, mi amor, ya lo sé, no es importante, hay también otras cosas que nos unen. Vas a ver, te deseo todavía, o quizás cada vez te quiero más. Oh, mi amor, vuelve a ser la misma que hasta ayer. No, mi amor, no lo hagas de ese modo, porque no es obligación, ni rutina, ni hace falta. Hazlo como la primera vez, como aquella linda tarde, que entre lágrimas me amaste. No, mi amor, ya lo sé, no es importante, si te quiero más que antes, no lo puedo evitar. Me ganas de verte, que tengo esta noche, de amarte y besarte, sin ningún reproche. No importa que estemos ahora peleados, hagamos de cuenta que nada ha pasado. Quiero amarte todo el tiempo que tú quieras. Quiero darte este amor de mil maneras, como lo hice ayer. Con mucho más amor, con mucho más amor. Qué ganas de oírte llamando a mi puerta, desde que te has ido. Permanencia abierta, que nos peleamos como chiquilines, busquemos un mundo de rosa y violines. Quiero amarte todo el tiempo que tú quieras. Quiero darte este amor de mil maneras, como lo hice ayer. Con mucho más amor, con mucho más amor. Quiero amarte todo el tiempo que tú quieras. Bien, 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 bien. No le tengas miedo a la verdad No creas que es tan fácil olvidar Sé que nos tenemos que marchar Y que no lo puedo remediar Puede ser difícil recordar Cuando entre nosotros cruza el mar Puede ser que la distancia sea poca Para este amor que locamente tengo para ti Puede ser que la distancia sea poca Para este amor que locamente tengo para ti Puede ser que la distancia sea poca Que lejos piensa siempre en mí Que yo en mi pensamiento iré hasta ti Mírame en la luna o en la flor En el agua clara y en el sol Y verás que un día llegaré a besar la tierra en que tú estés Porque sé que la distancia sea poca Porque sé que la distancia será poca Para este amor que locamente tengo para ti ¡Suscríbete! 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 La, 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 saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Cada noche el sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Cada noche el sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tú estás conmigo. Cada noche el sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tú estás conmigo. Fragil como tú. Saber dónde estás y cómo estás. Quisiera, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi fin. Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tú llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes, por las que bajes solitaria, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tú llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tú llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí, cariño mío. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Amor, déjame que te dé un beso nada más En esta despedida y luego yo me marcharé Pero te seguiré amando noche y día ¿Por qué me diste tu amor para quitármelo así tan enseguida? Te miro, te miro y no te entiendo No alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Amor, déjame que te dé un beso nada más En esta despedida y luego yo me marcharé Pero te seguiré amando noche y día Te miro, te miro y no te entiendo Alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Te quiero, te quiero todavía Aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Todavía, aunque ya no te tengo, aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero todavía Vuestros pies Están juntos en la arena Son las tres De un domingo sin cualquiera Vos la ves Y es su boca la que espera Que llegues Que llegues Y encendas una quimera Ah, pero vuestros pies Están juntos en la arena Vuestra piel Habla con el sol que quema Yo detrás Yo detrás Los contemplo con la pena De jamás Poder vivir esa escena Caminando, caminando Voz pas De la mano, de la mano De la mano Lleva Una ola La luna le salpica al pasar Son tus sueños ese beso que le das A lo lejos se oye un barco a Dios decir Las sonrisas de los dos se lleva el mar Pero vuestros pies siguen juntos en la arena Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Un lugar, un café y el humo de un cigarrillo Levantaré los brazos para irme con el viento Para buscar las cosas que he soñado en algún cuento Muchacha de mi calle del encuentro en nuestra esquina Mañana iré a buscarte para verte chiquilina Levantaré los brazos para irme con el viento Para atraer las noches y tu voz, beso por beso Tu pelo alborotado, tus caricias, tus te quiero Y el último suspiro que dejamos en silencio Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Un lugar, un café y el humo de un cigarrillo Levantaré los brazos para irme con el viento Para atraer los brazos para irme con el viento Para atraer las noches y tu voz, beso por beso Tu pelo alborotado, tus caricias, tus te quiero Y el último suspiro que dejamos en silencio Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Un lugar, un café y el humo de un cigarrillo Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Un lugar, un café y la cara contra el vidrio Ya ves, te has ido ya Pero aún, estás conmigo Y tu voz, me habla de ti Tu olor de mujer, lo llevo en mi piel En tu adiós, no quiero creer Prefiero pensar que es hasta después Nada va a cambiar el mundo Seguirá sin ti, sin mí Nada hará cambiar su rumbo Vete libre y sé feliz Nada va a cambiar el mundo Si un amor perdura o se acabó ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? No habremos más El mundo seguirá Nada va a cambiar el mundo Porque te hayas ido ya Nada va a cambiar su rumbo Todo va a cambiar el mundo Todo va a seguir igual Siempre fui contigo el mismo Has cambiado tú de parecer Cuando te amé No hablemos más El mundo seguirá Nada va a cambiar el mundo Nada va a cambiar el mundo Todo va a seguir igual Nada va a cambiar su rumbo Nuestro amor perdido está Esas hojas del pasado En el otoño En el otoño En el otoño Te quiero aún No hablemos más El mundo seguirá No hablemos más No hablemos más Has cambiado tú de parecer Cuando te amé, no hablemos más, el mundo se girará Sé que desde el día en que te vi, me enamoré de ti, de ti Hay esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí Qué maravilloso es tener una chica a quien ama Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón Sé que desde el día en que te vi, me enamoré de ti, de ti Hay esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí Qué maravilloso es tener una chica a quien ama Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón Qué maravilloso es tener una chica a quien ama Qué maravilloso es tener una chica a quien ama Todo el mundo sabe que tú estás dentro de mi corazón Dentro de mi corazón No, 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 no Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Piensa y te pido, mi amor Junto con el sufro, yo No quiero que murmuren en los oídos Que todos sepan ya que soy más que amigo Besos, mil besos de miel Corren por toda tu piel, mi piel Luego me dirás cuánto me amarás Estrechándome, abrazándome La lai, la lai, la lai, la lai La laira, la lalaira, la lalaira, la lalaira, besos, mil besos de miel, correr por toda tu piel, mi piel, Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Mi corazón ya sabe que salgo contigo Por Dios te pido, niña, que le des cariño Y nunca te olvidaré No quiero porque te quiero No quiero saber por qué Te quiero porque te quiero Y nunca te olvidaré Te quiero porque te quiero No quiero saber por qué Te quiero porque te quiero Y nunca te olvidaré Y nunca te olvidaré Te llame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Aquel adiós Como antes Y nunca te olvidaré Te llame Te llame Porque te quiero Todavía Todavía Porque este amor Me atormenta Todavía Noche Noche Yo voy a pedirte De rodillas Que Que regreses junto a mi Porque soy de ti y te quiero Como antes Es mucho más Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Gracias por ver el video